hola buenas noches cómo están qué opinan ustedes de religión hay mucha gente que hoy día se aparta de la religión y dicen aparentemente con buenas bases que las religiones son malas pero eso es cierto es verdad eso no déjenme contarles una anécdota hace unos meses atrás hicimos un concierto en un ex templo jesuita en valparaíso chile y después del concierto nos fuimos con mucha gente mucha gente a un lugar a comer y ocupamos unas mesas largas hicimos unas mesas gigantes para todo y al frente mío se se sentó mi amiga reina carbone que una cantante argentina y al lado de yo vi una mujer chilena y esta mujer me contó una historia me dijo que se había ido a vivir a la patagonia a la carretera austral un lugar mágico se había comprado varias hectáreas porque ella le gustaba la naturaleza ya no aguantaba la ciudad típico y que tenía solamente de jardines media hectárea 5.000 metros cuadrados de jardines sin embargo iba a dejar todo ese mundo y se iba a volver a la ciudad porque ya no aguantaba no aguantaba la soledad y no aguantaba el tipo de gente que vive allá aparte que no podía mantener una conversación inteligente con las personas había muchos vicios no hicieron como el otro muchos vicios y vicios graves y vicios ya más allá de sustancias y todos esos vicios de bueno a nivel íntimo de hijas con sus padrastros y cosas terribles y ella dijo no 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 quiero esto y abandonó ese paraíso y se vino a santiago al cajón del maipo porque no había gente con la cual construir una una sociedad una una nueva civilización que se yo qué fue lo que faltó ahí qué pasó esa historia se repite a se repite a infinitum tengo una prima mía la cata valdés que vive en la playa y ella me decía que también pasaba que cuando la gente se iba a vivir a la playa las parejas jóvenes por ejemplo yendo de pasaba poco tiempo y se separaban y volvían a la ciudad qué es lo que falta que la gente llegaba a lugares maravillosos como en la patagonia 5.000 metros cuadrados de jardines hermosos y aire puro y los otros viviendo frente al mar y se por qué la gente a veces estando en el paraíso se terminan apestando se terminan queriendo huir de ahí es porque el paraíso no es algo físico no es algo físico no más de hecho en todas las escrituras que hablan y tradiciones respecto a un paraíso primigenio hay algo que me llama mucho la tensión y es que dicen que el hombre estaba solo en el paraíso y decían que no es bueno que el hombre esté solo al paraíso y de ahí trajeron a la mujer y sus hijos y una pequeña civilización cuando se pobló de eeuu de este a oeste cuando se pobló el salvaje oeste la gente llegaba a lugares paradisíacos primero llegaron a lugares como filadelfia donde hasta el día de hoy hay un dibujo y cosas donde los habitantes originales junto con los que llegaban ingleses hicieron bien amigos y todo bien en otras partes hubieran matanzas y exceso sea como fuera cuando iban avanzando y llegaban a un lugar entre comillas inhóspito sabe lo que hacía la gente que llegaba primero la gente no iba sola iban varias carretas y la gente que iba en las carretas sabía construir sabía hacer pozos de agua sabía cocinar sabía cazar sabía defenderse algunos sabían fundir metales era gente preparada y eran un montón de gente iban adultos jóvenes niños no se iba una persona a vivir a un lugar no más o una pareja no se iba un grupo de personas y así funcionaba pero espérense acá ha pasado también que se han ido grupos de personas a hacer algo distinto diferente un lugar y no funciona recuerdo un un tipo que hizo harto escándalo aquí en el norte de chile porque había unos ovnis y el tipo hizo un escándalo y fueron ahí a firmarlo muchos hemos visto ovnis yo he visto nave gigante como en el día de la independencia un gran amigo mío tito pesó a vio salir la nave del cerro la campana y subir y mucha gente para atrás en los años 80 salió hasta en el diario y mucha gente hemos tenido esa experiencia pero un hombre que tuvo la misma experiencia y salió en el día lo entrevistaron y el tipo empezó a invitar gente que se fuera a vivir con él para esperar a los hermanos mayores y vivir en la naturaleza lejos del caos de la ciudad bueno después de un tiempo lo que sucedió empezaron a tomar alcohol fumar marihuana una secta y este hombre que ya era el mayor de todos acostarse con las mujeres de los otros y qué sé yo ya se transformó en una secta como esa secta está lleno hay secta en japones que se suicidaron y que pusieron gas en el metro eran cientos de personas llena habían gente de doctores y no sin embargo no no funcionaba así también pasa cuando hay mucha gente se producen estas sectas peligrosas porque porque la naturaleza humana al parecer es muy distinta como usted puede creer que no que la gente es buena hay estudios desde hace dos siglos que señalan enfáticamente que el porcentaje más alto de la población pueden ser muy locos peligrosos en determinadas circunstancias qué es lo que pasa entonces qué es lo que falta en este ser humano que nunca puede encontrar la felicidad incluso teniendo los recursos para irse a vivir a un lado no encuentra el paraíso en la tierra o ya se junta en un grupo de personas se van a vivir pero empieza a salir lo peor del ser humano que es lo que falta ahí cuando se pobló eeuu la gente que pobló eeuu estaban unidas por algo más que un idioma estaban unidos por una creencia y la religión lo que hace es re ligare volver a unir a la gente con un propósito hay religiones mejores que otras otras que se yo lo primero que hacían esta gente cuando llegaba a un lugar era entre todos construir una gran iglesia que servía de casa para todos mientras se construían las casas individuales de la familia estas construcciones iban acompañadas siempre de un tipo que sabía más que los otros de esta religión y tenía más rasgos de ser más probo más una persona más consciente una persona más virtuosa una persona más buena y los dirigía y los atendía también cuando tenían sus dudas existenciales sus, no sé, sus ganas a veces de actuar de una forma no buena en fin la religión ha servido de cohesión a la sociedad desde siempre a esta mujer que se fue a vivir sola al sur le faltó un grupo de amigos y seguramente una creencia en común y los que se fueron a vivir aquí esta secta demoníaca que creen los ovnis que todavía están lo que les faltó también fue eso, una religión verdadera ahora estamos de acuerdo que la religión está súper menoscabada en estos días, súper vilipendiada hay casos de pedofilia, de locura, de robo en fin pero eso es lo que muestran las noticias significa que todos los curas son pedófilos y malos y todo o todos los evangélicos son unos locos saltarines y los pastores son unos ladrones en Pedernil no para nada recuerdo que una vez estuve en el año 96 96 me invitó el gobernador de Chiloé porque pusieron siete monumentos de mi tatarabuelo en la isla se celebraban 200 años de la nación de Chiloé a Chile me invitaron invitaron a un tataraneto de José Miguel Carrera también famoso en la historia chilena y también en la Argentina y antes de atravesar a la isla había que esperar un ferry un barquito para atravesar con el auto estuvimos esperando en una cola de autos como ocho horas ocho largas interminables horas y me acuerdo que el único consuelo que tenía ahí era una radio AM que sonaba así, medio así era una radio evangélica de gente buena hablando cosas profundas y consoladoras y yo la escuché y dije wow qué importante lo que están haciendo ellos si a mí me están llevando consuelo en estas circunstancias malditas cuánto será esta gente que vive en estas islas en situaciones difíciles y fue como esclarecedor yo ya antes había trabajado con iglesias evangélicas en hogares para rehabilitar drogadictos y borrachos y sí hay gente súper buena ahí también estuve con pastores ladrones y una gente casi esquizofrénica el bien y el mal están en todos lados en fin la religión siempre ha servido para aglutinar a la gente para realizar cosas como realizar una civilización construir una ciudad y en estas religiones siempre han habido dirigentes y miembros buenos y malos hace un tiempo escribí las 10 virtudes que caracterizan a toda religión verdadera esto lo saqué de libros que tienen miles y miles y miles de años y estas son las características porque no hay una religión la religión es verdadera pero dentro de la religión también hay un montón de falsedad es como todo lo que existe en la tierra si usted se va a comer un durazno seguramente se lo va a comer con cuidado y el cuesco lo va a botar si se va a comer una banana, un plátano le va a sacar la cáscara y se va a comerlo de adentro de alguna forma toda la naturaleza nos dice tomen algo y los demás lo botan no hay que tragarse todo pues ¿se acuerdan de eso que decía examinarlo todo, retenerlo bueno? eso se aplica también en la religión he aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera puede ser musulmana, puede ser judía puede ser ciertamente cristiana puede ser zoroástrica puede ser la que quiera pero todas esas religiones tienen algo en común nos enseñan que estamos de paso aquí que somos parte de algo superior y potente y que si nos empoderamos de nosotros mismos hacemos las cosas bien de alguna forma nos unimos después a eso potente y podemos reunirnos de nuevo con nuestros ancestros hasta con nuestros animales idos en fin he aquí las 10 virtudes características de toda religión verdadera fortaleza nos hace más fuerte han sentido ustedes, han sentido débiles frente a las circunstancias hoy lo que está pasando el mal, los delincuentes, los chemtrails hoy la OMS, qué sé yo la ONU y sus tratados ¿se han sentido débiles? una religión verdadera algo que nos religue que nos vuelva a unir a algo trascendente nos da fuerza fortaleza otra característica de una religión verdadera e insisto puede ser las religiones son verdaderas y son falsas depende como uno las viva hay gente musulmana que es maravillosa mejor que la mayoría de los cristianos que conozco o que se dicen cristianos y también hay parte de la religión musulmana de gente musulmana que son unos locos en fin fortaleza paciencia la ciencia de estar en paz saber estar en el día a día sin amargarse más allá de lo que se supone que uno tiene que hacer a propósito me ha escrito gente que en mis canales que me robaron están subiendo mis videos nuevos y le piden plata a la gente y yo digo ¿qué quieren? ¿que me amargue? si no puedo hacer nada más denúncelo a ustedes siempre hay circunstancias que la gente va y como que oye que enfoque en algo ¿para qué? ya pasó eso ya murió paciencia puedo ser fuerte y paciente pero puedo estar perdido de mí mismo no ser consciente de que tengo que aplicarme en mí mismo tercera característica de toda religión verdadera dominio de sí mismo dominarme a mí hacerme cargo de mí mismo de mi entorno educarme toda educación una autoeducación que no termina nunca relacionarme bien con la gente con mi círculo íntimo también poner en su lugar a aquellos que quieran pasarse de la raya tenemos que ser hombres y mujeres fuertes y este mundo está agrediéndonos hay que defenderse no codiciar los bienes ajenos hay gente que siempre está pensando oye no que este auto que hay que cambiarlo que la casa que la zapata no están bien con lo que tienen siempre están es cierto hay que tener un piso básico de existencia hay que tener abrigo comida techo sí pero hay que aprender a vivir en paz y de ahí avanzar hacia adelante no andar viendo oye es que el otro se compone un auto más grande no es que este mira viaja todos los años a Europa entonces basta la vida no tiene nada que ver con eso pureza ¿se acuerdan de la palabra sinceridad? que venía de esas estatuas que se hacían a la diosa Atenea o a la diosa Diana de los Efesios y se hacían de mármol y si de repente tallando el mármol ¡pum! le volaban un pedazo de oreja tomaban el polvo del mármol lo juntaban con cera de abeja y se la pegaban y pasaban inadvertido pero con el sol se derretía entonces preguntaban oye esto es sin cera ¿cierto? sin cera y se la llevan ser de verdad ser puro yo prefiero los lobos vestidos de lobo que los lobos vestidos de ovejas no tengo ningún problema con los lobos vestidos de lobo saber que eso que está es así dominio de los sentidos recuerdo esto lamentablemente con mis amigos de origen evangélico totalmente perdido con sus sentidos no sabían dominarse al tomar alcohol no sabían dominarse con las mujeres como que se volvían locos como no habían tenido esa experiencia cuando más adolescentes como la mayoría de nosotros no se dominaban o no podían no podían parar de comer hasta enfermarse inteligencia consciente ser gente inteligente si hay una religión que nos hace fuerte nos da paciencia nos ayuda a dominarnos nosotros mismos a no andar codiciando los bienes ajenos a ser más puro dominar nuestro sentido ser más inteligente conscientemente es una buena religión cultura espiritual ¿se acuerdan que no sé Jesús hablaba cinco idiomas sabía todo de los egipcios de los griegos de los romanos de los judíos y también de ese reino en el cielo era culto espiritualmente y sabía atazar a la gente también por su espíritu decía de hecho que no confiaba mucho en la gente no confiaba porque sabía quiénes eran a mí me pasa también a todos nos pasa veracidad ser verdadero aunque el otro no les guste como uno es la gente cree a veces que uno debe ser como un santo así como el santo como nos lo pusieron la iglesia católica ni Jesús era así de hecho dijo ya ahora vendan sus capas y vayan a comprar una espada los discípulos usaban espada Pedro agarró una espada y le cortó una oreja a un tipo no es que tuviera buena puntería seguramente le iba a pegar en la cabeza y falló hay momentos para cada cosa si somos seres humanos ya hay que defenderse todo esto que estoy hablando y que he hablado es para hacernos más fuertes y cuando llegue el momento hay que enfrentar cosas hay que enfrentarlas cultura espiritual veracidad y mansedumbre claro yo puedo ser súper fuerte y condominio a mí mismo pero eso mismo me hace como que se me imaginaba esto y saco mi pistola no hay que ser manso por lo menos instar a toda la mansedumbre y si no hay otro camino hay que enfrentarse hay que enfrentarse y hay que ganar la religión promueve virtudes de los seres humanos si no existiera la religión no existiría las sociedades como las conocemos si no hubiera religión hoy día toda esta gente que es apoyada por la iglesia evangélica por la iglesia católica o la que sea serían como animales de verdad y serían presas de cualquier secta no solamente como esta secta loca de estos que buscan ovni en el norte de Chile sino como otras sectas que siguen saliendo a propósito el otro día me preguntaron por esta documental de la secta chilena que es una secta hay millones de sectas curiosamente todos los que formaban esa secta eran maestros de reiki hay un montón de vegetarianos todos eran profesionales los seres humanos somos súper débiles cuando queremos tener un sentido de trascendencia vivir una vida autónoma apartada si no tenemos a otro en quien apoyarnos no secamos hasta en un paraíso no era bueno que un ser humano estuviera solo como esta mujer que se vino del paraíso en el sur porque no aguantó la locura de la gente la gente oveja que se notaba más allá incluso la religión es buena y obviamente la religión está enquistada y está cooptada de muchos lados por dirigentes malos pero la religión es buena es parte de la vida del ser humano cree que cada uno está ahí no funciona así no funciona así la naturaleza humana incluso la gente que dice no tener religión como algunos ateos políticos toman su partido político como una religión con sus dogmas con sus líderes las estatuas de sus líderes repiten incluso adoptan hasta las posturas físicas como ellos o se usaban cierto tipo de lentes los imitan el ser humano sigue un comportamiento religioso lo que yo estoy hablando no es algo que se me ocurrió a mí es antropología psicología así funcionamos la palabra religión significa religare volver a unir volver a unir ¿qué? lo que está separado ¿qué está separado? las personas de lo trascendente y divino y desde ahí de otras personas generalmente cuando se forma una comunidad ahora de gente ya hagamos esto vamos a vivir juntos como me decía otra persona que una vez llegó también estuvo en otra secta también en el norte de Chile en el valle del Elqui también lo mismo al principio todo bien pero después había tanto vacío existencial que empezaron de nuevo a tomar alcohol en exceso a fumar marihuana y que esto que lo otro que la música que el tamborileo si no hay algo que a las personas les recuerde y los una a lo trascendente difícilmente se va a poder hacer algo ninguna civilización se ha hecho así incluso las grandes civilizaciones como los griegos los romanos de donde viene nuestro derecho donde viene nuestra democracia todos tenían como modelo a los dioses del universo y conforme ese modelo cada uno se hacía más fuerte más inteligente con más dominio propio con más paciencia con más culto mi casa más bella la religión buena promueve todo esto fortaleza paciencia dominio de sí mismo no codiciar los bienes ajenos pureza dominio de los sentidos inteligencia consciente cultura espiritual veracidad y mansedumbre los que piensen que la religión es un error no tienen idea cómo funciona la naturaleza humana y fíjense que mucho que no se une a una religión propiamente tal pero se une a una institución filosófica es lo mismo los enseñan a ser más culto más potente lamentablemente todo 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 en la tierra viene mezclado ¿se acuerdan el que dijo que el trigo estaba mezclado con la paja? o que vino un hombre que plantó trigo bueno para hacer pan pero vino otro malo y plantó cizaña y son iguales no se diferencian y si lo logra diferenciar y usted trata de sacar la cizaña seguramente va a sacar alguna mata de trigo también y decía lo que hay que hacer es esperar que crezcan juntas y cuando crezcan juntas los ángeles los vigilantes los que están más arriba en la escala evolutiva ellos van a decir ya saben que esto es bueno acá no esto no acá y lo bueno trasciende y pasa otra etapa mejor que esta y lo malo se recicla se quema se muere se apaga eso pensar que la religión es mala porque hemos visto casos de curas pedófilos o esto y lo otro es un error pensar que todos los evangélicos son unos locos fanáticos es un error que todos los mazones están pendientes de controlar es un error que todo esto en toda institución humana hay gente hay gente y hay gente mala los grandes reyes de la antigüedad notaron esto también aconsejado por sus consejeros y sacaron a los mejores de cada institución y con ellos hicieron su el núcleo de su reino eso mismo van a ser con nosotros de aquí unos años más la vida va a pasar así súper rápido así que los que entendieron esto se van a ahorrar muchos malos entendidos y muchos tiempos estériles como esta mujer que se vino del sur porque no creyó que era hoy vivir al lado del mar es un lugar lindo no o sea y me encanta la naturaleza váyase a vivir a la naturaleza la yanina me escribió tenía que mandarme un video la cantante de lírica que acompaño que vive 800 kilómetros del sur todas las cañerías del pueblo están todos congelados no hay agua frío extremo tienen que estar con chimenea y tres estufas ¿para qué? para no congelarse eso necesitamos nos necesitamos unos a otros y acá no estamos conquistando el salvaje oeste estamos avanzando hacia un reino inmaterial así que sigamos avanzando no más apoyémonos eso los que quieran aprender más me pueden escribir a freireramon arroba gmail punto com y el 22 de junio el solsticio de invierno vamos a hacer un concierto va a ser luna llena solsticio la fiesta sagrada de los incas de los aztecas de los mapuches de los celtas de los vikingos de los descendientes de los hijos de los hijos de Europa todo junto 22 de junio concepción a las 6 y media de la tarde sábado 22 de junio los que quieran participar tienen que escribir a entradashow21 arroba gmail punto com entradashow21 arroba gmail y los que quieran seguir entrenándose religándose individualmente estoy compartiendo un montón de material para que cada uno lo examine y retenga lo bueno según su cultura y lo demás lo deseche me escriben a freireramon arroba gmail punto com en cuanto a los canales que me robaron en telegram que se llama ramon freireoficial los que me robaron los siguen usando como que fuera yo y pidiéndole plata a la gente yo ya hice todo lo que tenía que hacer usted vaya y denúncelos si todavía están esos canales mi canal en telegram nuevo es ramon freirechile t.me slash ramon freirechile bien la religión es buena religare unirse a la divinidad y con los otros que estamos lo mismo es bueno el problema es que todo ha sido cooptado secuestrado por el mal así que si no está en un buen lugar cámbiese de ahí pero la religión sigue siendo buena bien será hasta mañana chau